Terapia Beats Santiago de Chile 20-18 The motherfucking king of hardcore No recomienden mis escritos Si comentan que dicto mi hip hop chico Solo porque ni comprenden este lexico Maldito yo Cerré los ojos para ver a Cristo Y lo he dejado sorprendido Porque comprendió que existo Ven a ver tu raro Que soy bienaventurado Por aventurar soldados Con el corazón soldado Hay un soldado Los humanos exiliados Pero no que de energía Y su día no está alumbrado He traído ángeles caídos Para que se sientan bien De poder caminar conmigo Me he caído y me he levantado Y luego me tiré a propósito Para estar a su lado Yo no lucho con nadie Solo me peleo Cuando veo que creen que soy un alien My friend Cambien Ya que el crack de Master Dog is back Para la casa del desastre Yo también conocí su caula Y mi aura bajo tanta carga de felicidad Pero me liberé Mi arma dispara barras largas Que le amargan a la parca malograda Que quiso perder la fe Reprimidos Por el brillo que rebota en la pantalla De su smartphone Con sus cinco mil sonidos Comprimidos Pues la gente diferente Casi siempre pierde amigos Entre mis ojos hay dos luces Que conducen a un estado de meditación Donde se rompen cruces Mejor no cruces y luces desmotivados Que se combinaron cocinados Los afortunados Yo con mi bastón Ando golpeando el rastro De algo que no me alcanzo Pero que me rodea Porque sé que me rodea Por su cena Pero yo voy a comerme su carne Junto a lo que era No, a mi nadie me controla Intenten cortarme el cuello Mis manos escriben solas Si quieren silenciarme Espero tengan bolas Que redactaré su intento De frustrarme en otra rola Es el papicho una vez más Adiós